Hola. Justo un día después de este histórico primero de julio nos toca hacer el recuento de lo que viene, nos toca hacer el recuento de lo que está al frente de nosotros y nos toca hacer el recuento sobre todo de la forma en la que se llegó a que un partido con tendencia de izquierda, un partido con una vocación social, el partido morena llegara a obtener la presidencia de la república por la vía de Andrés Manuel López Obrador, un candidato que había hecho campaña desde hace 12 años en su primer intento para conquistar la primera magistratura del país y que ahora ha logrado no sólo imponerse en la vía electoral de una forma contundente, arrasadora, decían los periódicos en primeras planas el día de hoy, sino que además ha logrado una base social, construir una base social que es no sólo un capital político muy importante sino que es resultado de un análisis de un proceso histórico muy complicado que ha vivido en nuestro país los últimos 60 años. Brevemente, hacer un recuento de cómo se llega a obtener una candidatura y después la presidencia de la república con un partido de izquierda, con un partido de esta vocación, de una tendencia mucho más social, deviene de procesos históricos de hace 60 años, de la lucha sindicalista, de los sindicatos ferrocarrileros que enfrentaron al Estado en los 50's, de la lucha desde luego estudiantil de los 60's, la lucha guerrillera de muchas organizaciones clandestinas en los años 70's, de la construcción de la alternancia política, de la salida de la fractura del PRI en los años 80's del movimiento de 1988 del Frente Democrático Nacional, de la construcción de la sociedad civil, el impulso de la sociedad civil en la década de los 90's, el impulso de la modificación de las leyes electorales, la creación de las instituciones que hoy están medianamente dando una estructura a los mecanismos electorales para que esto pudiera convertirse en una realidad y desde luego la participación activa de la sociedad civil en la década del 2000, en los últimos 15 años, ha sido fundamental. Hoy no sólo nos toca a nosotras y a nosotros que hemos estado militando desde la izquierda, que hemos sido activistas desde la izquierda, defensoras, defensores de derechos humanos, reconocer la victoria de Andrés Manuel y del movimiento de Morena como un proceso histórico que viene de hace 60 años, que sí se focaliza en los últimos 12 años en esta vocación de transformación de Andrés Manuel, pero que viene de un proceso histórico donde debemos de reconocer la lucha, el trabajo y la vida de muchas y muchos compañeras y compañeros que justo en la búsqueda de estos ideales, peleando por estos ideales, han logrado esta transformación, esta transformación electoral, esta transformación de paradigma para permitir que este partido hoy, desde esta tendencia de izquierda, pueda gobernar el país los próximos seis años. Ahora, lo que nos toca a nosotras y a nosotros no sólo es estar siendo observadores, estar siendo críticos de la forma en la que va a ejercer el gobierno Morena y con las cámaras de diputados y el propio Andrés Manuel, sino que nos toca seguir trabajando desde la izquierda, desde esta izquierda social, desde esta izquierda que busca la justicia social, nos toca seguir trabajando para abonar a la construcción de un país que va más allá del proyecto alternativo de Nación de Morena, que va más allá de las propuestas y de las políticas sociales de Andrés Manuel y de la propia plataforma que él ha planteado. Desde la izquierda debemos de seguir siendo críticos, pero también debemos de ser constructores y participar en esta posibilidad, en esta nueva vía que se está abriendo para nuestro país 60 años después. Es la primera vez que se tiene la posibilidad que desde la izquierda se construya un nuevo país y eso nos corresponde a todas y a todos. Gracias por ver el video.